¿Qué es el delirium? El delirium aparece hasta en el 30% de los pacientes hospitalizados mayores de 70 años. No es únicamente una situación desagradable para el paciente y sus familiares, sino que incrementa el riesgo de muerte durante el ingreso a la estancia hospitalaria y la necesidad de derivación a centros intermedios. Nuestra propuesta consiste justamente en crear un entorno más familiar, colocando relojes en las habitaciones y planchas de corcho magnéticas que permitan colocar calendarios, fotografías de familiares, mensajes de afecto y, asimismo, también incentivar la compañía por parte de los suyos e impulsar iniciativas de acompañamiento por parte de terceros como voluntarios, estudiantes de medicina y enfermería en equipos mixtos. Es una medida de innovación en mejora del proceso asistencial centrada en el bienestar del paciente, de transformación de ambientes de trabajo, de incentivación del entusiasmo en los profesionales y promoción del talento y también de innovación docente. Gracias. 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 Gracias.